El selectivo oaxaqueño de deportistas sobre silla de ruedas que participó en la Paralimpiada Nacional 2016 consiguió 22 preseas. Una de las deportistas que más ayudó a su delegación fue Stephanie Itamar Ruiz Torres que en atletismo conquistó las pruebas de lanzamiento de bala, disco y jabalina en la Sub-19. Mi nombre es Stephanie Itamar Ruiz Torres, tengo 16 años, competí en la categoría Sub-19 y gané 3 medallas de oro en lanzamiento de disco bala y jabalina. Creo que es la cuarta vez que traigo de oro. Se siente un orgullo muy grande porque todo el esfuerzo que tuviste en todo el año de entrenamiento se refleja en quizás 10 minutos solo, solo 10 minutos. Entonces sí es muy orgullo. Bueno, me da mucho orgullo porque pude lograrlo otra vez. Se volvió a lograr lo que se hizo en años pasados. O sea, pues se siente feliz. Todos los momentos han sido muy gratos porque sea como sea, aunque no se gane o se pierda, pues fuimos a intentarlo. En el estudio, bueno, voy a pasar al tercer semestre de bachillerato. Llegar a unos Juegos Paralímpicos. Y en el estudio me gustaría ser psicóloga. Pues que luchen por sus sueños, que nunca se rindan. Que siempre va a haber alguien que los va a apoyar. Con imágenes de Abad Lucrecio, para MBM Deportes, Pablo Vázquez.